bueno de todos los planteamientos yo creo que estamos aterrizando lo importante y es que podemos hacer cada uno de nosotros como venezolanos para contribuir a la liberación del país y yo te diría tres cosas la primera hay que documentar todos toda violación de los derechos humanos todo atropello toda presencia irregular en el país que viole nuestra todo hay que documentarlo y hay que publicarlo o por las redes sociales o si ustedes prefieren no hacerlo a título personal hay personas que viven en zonas que son realmente tomadas bajo el control de grupos irregulares hacernos las llegar a 20 venezuela nosotros nos encargaremos que esto se conozca en el mundo en segundo lugar hablarle muy duro al mundo los venezolanos aquí y alrededor en la diáspora a cada uno de los gobiernos de los medios de comunicación de las ongs de los parlamentos en sus respectivos países que el mundo sepa que venezuela está unida más unida que nunca y exigiendo clamando por una operación de paz y estabilización que nos libere y que detenga el horrible sufrimiento el genocidio que está en desenlace en desarrollo en nuestro país entonces hay que hablar hay que contactar a usted vive en perú usted vive en miami usted vive en madrid usted vive en berlín tú vives en buenos aires tú vives en bogotá no importa la ciudad que tú estés alrededor del mundo documenta documenta exige escríbele publica en los medios acudamos al mundo para que la la causa de venezuela sea la primera en la opinión pública y que entiendan que el riesgo no es nada más de nuestro país sino que está toda la seguridad del hemisferio y en tercer lugar algo muy importante frente a una operación que lleva adelante el régimen y sus cómplices de buscar la la el apaciguamiento la permanencia de maduro detener las fuerzas y las acciones externas dar una imagen de normalización del país quieren imponer esta barbaridad esta maniobra cruel esta más ramasada de de farsa electorera que no es elección pues bien aquí todos tenemos mucho que hablar y todos tenemos mucho que decir hacerles entender a cualquiera que se dedique a ser parte oa promover esa maniobra que venezuela lo tiene identificado y que no nos vamos a callar porque entendemos que esas personas están haciéndole un daño profundo a los venezolanos aliándose con la tiranía entonces hoy es un momento en el cual el ciudadano manda el ciudadano habla ya no son grandes medios de comunicación que nos imponen una una matriz de opinión o los cogollos de los partidos que llevan a la gente como como ganado como rebaño no señor ahora cada quien por esta vía con tu teléfono con las redes sociales te puedes informar y informar de fuentes que tú sabes que son confiables en las que tú crees y tomar tu propia decisión esto es lo que tenemos que hacer en este momento avanzar juntos y obviamente un contexto tengo que decirlo justo de solidaridad y de apoyo a nivel de cada comunidad el régimen busca desmoralizarnos y busca quebrarnos haciéndonos sentir solos y debles veamos alrededor veamos como una venezuela solidaria que coopera que se apoya que se cuida que se protege ha emergido con una fuerza increíble mira yo estaba ayer en san isidro y que empezar y veía como esa comunidad se ha organizado como tantas otras como en la vega como el paraíso como san agustín solo por hablarte en lo que estaba aquí más recientemente conversando con los vecinos de estas comunidades pero esto está pasando en todo el país en toda venezuela entonces este es el camino es organización participación apoyo solidaridad fuerza y sobre todo confianza confianza en ti y confianza en cada uno de nosotros los venezolanos porque vamos a salvar a nuestro país y vamos a construir una venezuela libre oye de corruptos libre de impunidad libre de estatismo libre de dolor de hambre libre de socialismo una venezuela realmente libre donde tú puedas trabajar tengas oportunidades de hacer sus sueños realidad y donde tú puedas tener el destino tu destino de tu vida en tus manos ese es el país que viene vienen días de mucha lucha vienen días que requieren mucha fuerza pero estamos preparados para ello y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr